Buenas, soy de Caracas, me llamo José Suárez, soy el feliz ganador del Resuelve del Pino Táchira por un año. ¿Dónde compró su cartón? Se seleccionó en la avenida Libertador, en Chacao, y se compraron dos cartones, los cuales mi esposa los adquirió y posteriormente verificamos y aquí estamos cobrando el premio. Señor José, ¿cómo se enteró que había ganado? Supervisando los cartones y viendo que en uno se acertaron siete, en otro once y al verificar los códigos y numeración, nos percatamos que nos habíamos ganado un premio especial, que era el Resuelve por un año de 300 dólares. ¿Había ganado anteriormente? Bueno, en mi juventud, a eso cuando tendría como 34 años de edad, me pegué 14 en el Pino Táchira y me gané 350 mil bolívares de la época. ¿Qué le diría a los que juegan el quino? Que sí se pagan los premios y que la gente debería de jugar el que no arriesga ni gana ni pierde. ¿Qué le diría a los que juegan el quino? ¿Qué le diría a los que juegan el quino? ¿Qué le diría a los que juegan el quino? Gracias.